¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Luisito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal David? Pues antes que nada hay que felicitar a Luisito. Fue su cumpleaños. Sí, gracias. Hace dos días. Muchas gracias. Ya llegamos al quinto piso. Al quinto piso. Se va rápido el tiempo o no. Es como el matrimonio. Fíjate que es. Como tres minutos pero bajo la boca. ¿No? O cinco minutos. No, yo pienso que no. No, pero vamos, muy bien. Muchas felicidades. Acompañado de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Muy, muy, muy bien me la pasé. Entonces, son experiencias que uno va juntando. Cuando te das vuelta atrás y ves que ya tienes tus hijos grandes que están formándose, que ya son algunos profesionales, que está tu mamá, que está tus hermanos. Es algo muy bonito que está tu pareja. Es algo muy, muy bonito. Muy, muy reconfortante. Eso. Y le doy principalmente gracias a Dios por permitirme llegar a esta edad. Pues obviamente, bien, en las mejores condiciones. No, pues sí, no han pasado los años. También en mí no han pasado. Todos se han quedado. Todos se han quedado. Sí, en verdad que sí. Y de hecho, aprovecho hoy, es el también 29 de enero, es cumpleaños de mi hijo, el más pequeño, Kenneth. El cumpleaños de 17 años, así que le mando un abrazo. Bueno, felicidades a Kenneth y felicidades nuevamente. Espero que sigas con muchos años más y sobre todo con salud. Así es, primero Dios. Con la salud podemos hacer muchas cosas. Y mucho trabajo. Así es. Bueno, el trabajo viene ya después, pero con salud es lo importante. Sí, para poder. Pues amigos, les damos la bienvenida en este programa, hoy en la seguridad, hoy 29. Ya vi que sí, ya cambiaron el calendario. Claro, ya lo ponen ahí. Sí, 29 miércoles y son las 12. Ya casi, casi quincena. Ay, estamos así. Así que arrastramos. Pero todo bien, todo bien afortunadamente, ¿no? Pues, les damos los teléfonos, tú que no usas lentes todavía. Claro, es 55-5923-8573. Aquí teléfonos en el estudio, para cualquier cosa nos den una llamadita y podamos también pasar su llamada al aire. Entonces, agradecemos mucho por el interés de cada uno de ustedes. Como la semana pasada tuvimos un ganador. Sí, exacto. Así es que no, 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 no digan que no damos nada. Bueno, la intención es obviamente tener participación de los fabricantes que nos hacen diferentes regalos y eso pues obviamente pasarlos a cada una de la gente que está al pendiente de nuestras transmisiones. Exactamente, exactamente, amigos. Pues, ¿tu correo? Mi correo es luis.chaves.tvseguridad.com Y demiranda.tvseguridad.com Ah, saca esta cámara. Claro. Es que me las mueven, me las mueven. Sí, sí, sí. Pues que bueno, pues miren, pues estamos iniciando, el día de hoy tenemos un tema, pues también bastante interesante, que vamos a hablar acerca de las barreras físicas dentro de lo que es el control de acceso. ¿Cómo se puede integrar? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y cómo se puede automatizar? Porque son muchas cosas, no nada más es como tal una barrera física, una puerta, un volardo, una pluma. Entonces, ¿qué más se puede hacer con todo ese tipo de equipos? ¿Cómo se puede integrar y se hace una automatización? Exactamente. Entonces, es interesante el tema, amigos, para que ustedes estén viendo, dar ideas y ver también lo que está en el mercado, ¿no? Que son diferentes tecnologías. Exactamente. Pues, ¿tienes alguna noticia? Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, les habíamos prometido las fechas de las próximas expos de seguridad. Empezamos la Expo Seguridad México. Lo tenemos aquí en pantalla para que lo vean. Y va a ser del 21 al 23 de abril en el centro Banamex. Entonces, ahí ya están abiertos el portal para que ustedes ya puedan empezar a registrarse y tengan, obviamente, se ahorren un dinero. Entonces, la fila y todo. Entonces, ustedes ya puedan hacer el registro online. Bien. Y también está lo que es el ISC West, este expo, se celebra en Las Vegas. Está dirigido principalmente para la mayoría de los integradores y distribuidores y va uno que otro usuario final. Entonces, es donde se está empezando el año, se empiezan a hablar de las tecnologías que vienen y en donde se consagran muchos de los nuevos proyectos. ¿Para qué? Para que al final, casi del año, en septiembre, en el ASIS, o ahora es el GSX, esa expo es donde va la gran mayoría de los usuarios finales a ver cómo son las aplicaciones para sus diferentes tipos de necesidades. De hecho, la de Las Vegas es una de las más grandes, ¿no? O la más grande. Es la más grande. La más grande. Es la más grande. Hablando de dimensiones, vamos a suponer que son como, ¿qué te gusta? Unos cinco super centers de ese tamaño, en donde se concentran diferentes fabricantes. Algunos, inclusive, hay pabellones asiáticos, pabellones europeos y, aparte, los pabellones locales. Entonces, es muy, muy grande. Sí, ahí hay que llevarse zapatos cómodos. Son tres días. Entonces, muchas veces en esos tres días no te da tiempo para estar recorriendo lugar por lugar. Sí, es muy pesada. Es muy pesada. Digo, por eso digo, zapatos cómodos, unos tenis, tu carrito del super para ir echando tus billeterías. Pues ya no tanto. Anteriormente sí era de esa manera. No sé si te acuerdas que tenías que pagar sobre equipaje, porque un cholo de catálogos que traías, porque era la forma en cómo tú llegabas y le decías al cliente, antes de que existieran las páginas web. Entonces, imagínate todo lo que hemos pasado en ese tipo de transformaciones, en esas eras generacionales. Hoy en día, probablemente, ya te dicen, no, mi página web está ahí y está toda mi información. Y en el idioma. Yo recuerdo una vez un proveedor nos regaló como cuatro cajas de CD's. Ahí venimos bien felices. Llegando aquí a la aduana nos dijeron, a ver, su permiso. Su permiso de importador. Y nosotros, si es un regalo, pues será muy regalo, pero necesitan. Ah, pues quédeselos. Sí, les dejamos cuatro cajas. Cuatro cajas con CD's. Entonces, de aquella época. Imagínate en ese entonces, ¿no? Cuánto costaba un CD y cuánto se fue a la basura. Entonces, hoy en día, ahora es probablemente en memoria su USB, dependiendo el volumen, ¿no? Pero normalmente ahora ya se maneja todo. Todo por la página. Por la página de internet. De hecho, pues es una ya de las tendencias, ya del comercio electrónico, pero también sí, este, bueno, lo que la tendencia, pues ya todo va a ser por ahí, por ahí, por ahí. Las compras, las ventas, las asesorías, incluso, estaba escuchando hoy en la mañana, y la educación. La educación ya no vas a necesitar de estar en un salón de clases. Ya son aulas virtuales. Virtuales. Entonces, tú ya, además, inscribes en línea, pagas en línea. Eso es parte de lo que es ya la comunicación unificada, en donde se crean aulas virtuales. Se da lo que es la voz sobre IP, se da la videoconferencia. Entonces, sí, son cosas tecnológicas que, vamos, eso es lo de hoy. Lo de mañana y lo de hoy. Sí, 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 definitivo. Entonces, rápido, para que recuerden, amigos, el ISC West, que es en Las Vegas, se realiza del 17 al 20 de marzo. Entonces, igual, ahorita tienen la posibilidad de registrarse gratis, porque obviamente todo eso, si después de cierto tiempo no se registran, tiene un costo. Entonces, a ver si tienen la posibilidad o para que les pase un tip, para gente que no tiene visa y tienen relación con diferentes fábricas, principalmente en Estados Unidos, algunas fábricas les pueden extender algunas cartas de invitación. Entonces, eso les ayuda para hacer trámites a nivel consular. Exacto, sí. Entonces, no mucha gente lo hace. Y hoy estamos estrenando. A ver, ¿cómo? Estamos estrenando. Dime, dime. Estamos estrenando audio. Ah, sí, bueno, pues, se dieron cuenta en los programas anteriores como que ahí, sí, sí. Pero vamos, afortunadamente, el presupuesto de este año está bueno. Gracias, José Luis, gracias al staff ahí técnico y esperemos que esto, pues, tenga... Ya que nos escuchen, sí, sí, que nos escuchen bien, porque... Ya hasta puedes cantar ahora, sí. No, no, no. Voy a cantar en do. En donde no te oigan. Exacto. O en la, en la punta del cerro. Sí, amigos, pues, bueno, este, creo que son ahorita de las expos más importantes. También viene la de logística. También que, les repito, va a ser un punto muy importante a partir de este 2020, porque precisamente ya todo, ya no es necesario que tengas una oficina. De hecho, muchas empresas están cerrando sus oficinas. WeWork, que es un monstruo de oficinas, también está cerrando porque precisamente ya la gente no va a rentar oficinas. Ya no necesitas una infraestructura tan grande, porque después de la nómina, el segundo gasto más grande que tienen las empresas es la infraestructura. Así es. Ya sea la renta o el mantenimiento de los inmuebles. Entonces, sí, este, lo que están haciendo es lo que nos está sucediendo, es el home office. Correcto. Desde tu casa, en pantuflas, en tu bata, así, sacas tu computadora de la cama y ahí trabajas, digo, los que pueden. Se puede dar, se puede dar. Sí, sí. No, inclusive, me ha tocado que estás viendo programas de televisión en vivo, de broadcast, y están ellos con su traje, lo que viene siendo de aquí para arriba, se ven súper presentables, pero abajo están en pants o en show o en chanclas, y ya terminan la transmisión y ya se paran, no, está vaciado. Sí, sí, se acaban, no, y como todo es virtual, ya también es atrás. Sí, sí, sí. Ponemos aquí. Por ahí escuché que una persona estaba haciendo una entrevista, él era, él es un importante ejecutivo y estaba haciendo una entrevista para contratar a alguien y él estaba en la playa, pero puso obviamente en la parte de atrás toda una forma virtual y pues se veía como si estuviera casi en una oficina, ¿no? Más casual y todo, pero realmente estaba, estaba descansando, entonces. Bueno, pero esa es una de las grandes ventajas de la tecnología. Es la tecnología que podemos trabajar ya sin necesidad de ir a la oficina, te ahorras el tráfico, el gasto. Mayor productividad, ¿no? Si tienes mayor. Probablemente una hora que te avientes en el camino, una o dos, como son aquí en la Ciudad de México. Dos horas. Entonces, pues esas dos horas inviértelas, estando llamando, estando haciendo reportes o algo, entonces sí realmente va a ser más productivo. Es más productivo. Y aparte te da tiempo para hacer algunas otras cosas que no haces, porque tienes que pedir permisos de salirte para ir, no sé, a apagar la luz, el agua, el teléfono, lo que tú quieras. Convives con la familia. Y con muchas veces ese es el punto, ¿no? Que nos repartimos y estamos el 80% de todo el tiempo afuera y el 20% con la familia, pero ya cuando llegamos ya están dormidos. No, y evitas problemas con tu esposa. Bueno, con los hijos, convives. No, con la esposa porque ya no te está diciendo. Y los toppers que te llevaste. Y los toppers. Y entonces ya no los pierdes. Sí, para la familia, Godin. Sí, sí, sí. Entonces ya no tienes que andar ahí con tu godinera, con la comida. Perdón para los godines, pero bueno. Es parte del show. Es parte del show. Bueno, también les comento lo siguiente, la siguiente información. Esto viene a través de lo que es IPVM. IPVM es un portal en el cual ellos, de origen norteamericano, y ellos tienen la posibilidad de estar calificando a muchos productos y les llegan diferentes notas informativas. Entonces nos basamos en estas informaciones, son totalmente fidedignas. Y una de estas noticias que nos están mandando es AXIS y Genetec deciden por ya no ir a la expo de la IFSEC 2020. Esa es una de las principales expos de seguridad en Europa. Pero por las mismas situaciones, como se está modificando el mercado, ya no les es negocio, ya no les es rentable. En el 2019 no fue Milestone. Ahora se une AXIS y se une Genetec. Imagínate el tamaño de monstruos que están dejando de hacer ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque obviamente se está contrayendo muchos mercados y no les permite realmente estar... Es que volvemos a lo mismo. Todo ya es virtualizado, ya las ventas, la tendencia, es por internet. Entonces, puedes hacer tú un muy buen showroom y tienes ahí a alguien que te puede llevar virtualmente al showroom. Incluso cuando te pones tú los... puedes crear un software, que ya los hay, te pones los lentes de realidad aumentada y tú puedes recorrer el showroom, puedes sentir los equipos si tienes los guantes. Puedes sentir los equipos, puedes verlos, incluso hasta hacerlos funcionar virtualmente. Entonces, no necesitas desplazarte, hacer unas grandes inversiones y sobre todo el tiempo que te lleva. Sí, no. Fíjate que yo ahí no estoy tan de acuerdo porque no es igual el tener una videoconferencia o el mandar un correo, normalmente un correo Whatsapp, pero ¿qué es lo que pasa? Se pierde esa relación de persona a persona. Pero es que, ¿sabes qué? Ahí te va la otra. Ajá. Esa es nuestra generación. Cierto. Esa es nuestra generación. La generación que viene atrás de nosotros, los milenios. Digo, ellos ya es todo virtual, todo Whatsapp, todos mensajes. O sea, sí hay esa brecha y sí tienes mucha razón lo que dices. Entonces, nosotros, nuestra generación, somos de contacto, de que vas y para ir a vender ibas a hacer el contacto. Ahora ya no. Los chavos dicen, ah, sí, mándamelo, o mándame Whats, o agrégame. Sí. Y ahí me mandas la información, yo lo checo. Oye, que te quiera ver, no te preocupes, mándamelo. Van dependiendo de las situaciones, ¿no? No, pero yo me he estado dando cuenta ahora que estamos visitando a diferentes compañías que muchas veces cambiamos esas formas, ¿no? Hoy, normalmente, así lo reciben por Whats, por presentación y todo. Pero cuando tú vas y tocas, hay muchas cosas que te permiten tener esa comunicación, hacer un recorrido, y en ese recorrido tú estás viendo diferentes necesidades, lo que muchas veces no pasa en una cita. Pero volvamos a lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos de esa generación. Digo, también hay chavos que en esa generación no dejan el contacto humano, que eso es lo más importante, al final de cuentas. Porque creo que cuando tú te presentas físicamente y te conocen y das esa certeza de lo que estás diciendo, es real, porque tú se lo estás diciendo en vivo, o le estás generando una solución o una necesidad, cambia. Y bien dices, cuando sales a la calle, dices, ah, mira, esta empresa está haciendo esto, esta empresa está haciendo otro. Entonces, también te va a generar necesidades. A mí hace muchos años me tocó que iba en la calle manejando y vi una empresa que decía que era distribuidora de seguridad. Y ellos decían que vendían una marca, que nosotros en el que entonces éramos distribuidores. Entonces, dije, ay, chero. Yo me aurillé, destoqué y al otro día estaba entregando 80 cámaras. Entonces, se dan las cosas, ¿no? Sí, digo, es cuestión. Es el momento, es el tiempo, pero son puntos. Igual, aquí ahorita en la pantalla, ustedes van a ver la página de IPVM. Realmente tienen una información bastante, bastante amplia. Ellos hacen las diferentes comparativas físicamente, hacen las pruebas, manzanas con manzanas y peras con peras para realmente comparar. Entonces, te pueden dar diferentes comparativas, ya sea de cámaras, ya sea de NBR, ya sea de software, y te van diciendo cuáles son las características. Entonces, esta página es bastante, bastante buena, porque además de darte información, te da herramientas de trabajo. Te da tablas calculadoras de distancia, de almacenamiento, de campos de visión. Hay muchas cosas en las cuales, obviamente, tienen esta gran facilidad. Sí, alguna vez entré, pero sí también te pide para más información. No, obviamente, pues, es un pago, ¿no? Pero a lo que voy es, es algo, no es, hablando como lo que vimos hace ocho días con Jorge París, su página va a estar diferente a esta, pero al final del día te va a llevar hacia cada uno de los fabricantes para que el fabricante te esté dando las herramientas que tú necesites. Aquí ya la tienes toda concentrada, pero obviamente es de paga, ¿no? Entonces, hay que ver en dónde conviene uno, en dónde conviene otro, la facilidad para el idioma, o sea, hay muchas cosas. Y no se olviden de entrar a mi página de seguridad, punto com, punto MX. Punto com, punto MX, es ahí donde pueden encontrar, pues, todas las soluciones en seguridad. Así es. Acceso a incendios, alarmas, CCTV, protección perimetral, etcétera, etcétera, etcétera. Otra noticia que me llamó muchísimo la atención fue aquí mismo, en IPVM. ¿Has oído hablar de la marca Verkada, con V? Verkada, no. Ok. Verkada, yo tuve la oportunidad de conocerlos, ellos, de recién cuando salían, y la calidad de sus productos son muy buenos. Están pensados para el mercado alto. Yo los puedo, en base a toda la experiencia que he tenido durante estos años, yo los puedo poner en el catálogo como si fuera el iPhone de las cámaras. O sea, ya están. Ya ya están. Bastante fuerte, bastante tecnológica. O sea, tienen muchas cosas porque la gente de desarrollo está en Silicon Valley. Hay muchas cosas de desarrollo ahí y que ellos son los que están haciendo su arquitectura. Lo malo es de que sí es una arquitectura cerrada. Ese es el pequeño gran problema. Pero hay clientes que han optado por tomar esas soluciones de Verkada. Verkada. Y ahora, ¿qué es lo que están ofreciendo? Ellos te ofrecen pagarte 100 dólares por cada referencia que tú les des. Si tú dices, oye, yo te voy a referenciar con la compañía número uno de distribución de zapatos, ellos nada más contactan que esa referencia fue real y te pagan 100 dólares. Imagínate que el número, pues es obviamente, no precisamente, o sea, ellos te pagan por algo que no saben si vas a cerrar o no vas a cerrar. Simplemente le estás dando una oportunidad. Lo que anteriormente en la industria no se daba. No se daba, no. Imagínate cómo empiezan a cambiarse ahora los modos de hacer negocio. O sea, hay que entrar a esa página. Hay que verla, hay que checarla, verkada.com. En verdad, su tecnología ha sido buena porque ahora ya depende mucho de la nube y de todos los servicios en la nube. Entonces, chequenlo amigos, es algo interesante para que... Sobre todo para los grandes usuarios finales, yo creo que les puede servir más. Así es. Porque al tener una arquitectura cerrada, evitas también que tengas ahí menos ataques. Es dependiendo, ¿no? O sea, yo estoy siempre en pro de la arquitectura abierta. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de integrar los sistemas que ya tienes actualmente. Entonces, tu inversión, probablemente en vez de haber comprado 10 cámaras, compras 3. Que gasten, por eso. Bueno, esos son los grandes usuarios finales para que gasten. Bueno, también. Nuestra cultura latina es de tratar de salvar lo más posible en equipos, en recursos, en infraestructura. Cuando, te pongo un ejemplo, en los casinos, en los casinos cada 3 años es cambio total. Total de equipos. De todos los equipos. Ajá, van para afuera. Van para el quinto. Y dices, pero están muy bien, ¿no? No me interesa, necesito renovar. Ellos van con la idea tecnológica casi, casi como la del celular. Ya pasaron cada 6 meses y es cambiar de celular a algunas gentes, ¿no? Sí, exacto, sí. Pues digo, en algunos casos sí conviene, porque obviamente también la tecnología está avanzando. La gente también se va volviendo más, va viendo la vulnerabilidad. Y también se va a volver más mañosa, le va buscando. Sí, claro. Entonces, digo, siempre hay que estar en ese caso, por si los casinos hay en Las Vegas, que sí, sobre todo ahí llega gente que, ajijo, se la sabe de todas, todas, ¿eh? Pero bien. Bien, vi unos videos donde mientras te están desayando por acá, por acá ya te están dando el 2 de basto. Entre ellos mismos, entre los jugadores. Entonces, sí, es... Hay muchas formas de hacer fraude a nivel de casino, pero obviamente la gente pues cada día más está prepara y prepare para estar haciendo esas situaciones. Entonces, son días que ellos se gastan para estar viendo cómo inclusive la gente se está comunicando a través de la mirada, a través de una seña, a través de un toque de nariz. Todo eso significa, y ellos tienen la posibilidad de estar identificando eso. Tienen obviamente una serie de analíticos que les está indicando qué tan continuo hacen un ojo para la izquierda. O sea, todo eso, toda la gesticulación que uno hace, entonces eso ya se presta como un modo de comunicación o de estar advirtiendo a alguien a alguien, ¿no? Sí, de que están ahí con la pluma, ¿no? Bueno, muchas formas. Ya ni demos ideas. Así es, así es, así es. Perfecto. Pues bueno, entremos en materia. ¿Les parece? ¿Te parece? Manos a la obra. ¿O tienes a otra...? No, serían ahorita esto por el momento, que sí es importante que lo tengan en cuenta. Tanto IPVM como Mercada son algo muy, muy, muy interesante para que tengan ahí, echar un saltito y investigar algo, ¿no? Las nuevas tendencias de la tecnología, porque eso es importante. Digo, los desarrollos están día a día. En Las Vegas obviamente van a salir los nuevos productos, las nuevas tendencias, porque es la expo de donde sale todo este tipo de productos. Así es. De productos, el premio de la CIA con ese, que es la asociación de fabricantes, ¿no? De la seguridad. Pues bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que son las barreras vehiculares dentro de lo que, bueno, barreras... El control de acceso. El control de acceso. Barreras físicas en el control de acceso. Así es. ¿Qué es una barrera física? Pues... Vamos empezando con eso. Vamos a empezar. Y que es el control de acceso. O sea, vamos desmenuzando, porque obviamente también dentro de lo que es parte de nuestro público hay muchos usuarios finales que quieren saber cómo pueden empezar a implementar diferentes tecnologías. Y normalmente también es un principio de seguridad, porque muchas veces pensamos que la seguridad debe ser reactiva y debe ser preventiva. Entonces, primero la seguridad es exterior y debe ser física. Y ya después, conforme, si alguien pasa esa barrera o ese... Perímetro. Perímetro. Entonces ya accionas o ya tienes otra forma de accionar dependiendo la situación, el lugar y tus parámetros que te ganó tu protocolo de seguridad. Vamos en parte de que se habla de perímetros, se habla de círculos de seguridad. Entonces, esto tiene un fin. En algún inicio eran las situaciones en cuestiones de guerra o en cuestiones de armas para saber quién te atacaba y cómo te... Desde dónde te llegaban y tú cómo poder empezar a repeler y obviamente a hacer más retardado el ataque que llegue al punto final. Entonces, desde ese punto es empezar a ver qué es lo que yo puedo empezar a tener como información para que entonces obviamente vayan pasando diferentes anillos de seguridad hasta llegar al punto principal. Exactamente. Pues aquí lo primero que son las barreras o la forma de impedir que alguien accese son las puertas, los muros, las rejas, un cercado eléctrico, un cercado de concertina o alambre de puesto. O la botella rota ahí, este... En las barras, sí, sí, es correcto. Digo, eso es lo tradicional. Sí. Pero aquí ya implementando algo ya de nosotros en la seguridad electrónica, pues tienes las que son las barreras vehiculares o plumas, los volardos, las puertas blindadas. El control de acceso en peatonal puede ser por torniquetes, por puertas de estas que se abren ahora, abatibles, las esclusas, los reguiletes. Los reguiletes también. Entonces, hay muchas formas de... Sobre todo en lo peatonal para accesar. En el vehicular no nada más está la pluma. También están las estas ponchallantas que tú entras y ahí entras tú de aquí a sí ya no tienes problema. No solo sentido, pero te quieres regresar o salir por ahí y obviamente hay unos garfios que te van a agarrar la llanta y la van a ponchar. Exactamente. Y digo, los volardos hay de muchos tipos, así que tenerles miedo y cuidado. De hecho, ahorita les vamos a presentar un pequeño video de cómo es un volardo y qué hace, cuál es... Uno dice, ¿qué le va a pasar a esto? Pero cuando tú vienes en un vehículo que quieres pasar, llámese para atropellar gente o para hacer una bomba o algo, te vas a encontrar con algo bien difícil, ¿no? Sí, no, no, no es tan fácil. La gente piensa, ay, tubito, traigo... Yo lo trueno rápido. Lo trueno con mi camioneta o mi camión. O mi camión. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Ahorita lo van a ver. Pero sí, definitivamente aquí es, ¿qué tanto se puede avanzar con lo que viene siendo parte de la seguridad física? Porque finalmente un volardo es un armatoste físico, así como una pluma vehicular, como una cerca. Aquí es cómo lo integramos, cómo automatizamos una serie de funciones para que entonces conviva con un sistema de control de acceso, con un sistema de alarma o de intrusión, con un sistema de video, todo al mismo tiempo, ya que se empiece a detectar, que empiece a mandar señales y cada uno tenga unas reacciones diferentes. Sí, incluso ya ves que tenemos los tendidos de cableado, de fibra óptica o de cable coaxial, donde empiezas a percibir las vibraciones y ya antes que lleguen a tu barda o a tu reja o a tu edificio, tu mueble, ya tienes una prevención de que alguien se está acercando. Entonces ya... No necesariamente tienen que llegar y tocar ese cable para que se active, simplemente es con vibraciones y empieza a oscilar, entonces manda las señales. Y eso se da a nivel de prisiones. Prisiones, instalaciones de... O sea, de alta seguridad, ustedes muchas veces no saben, pero está todo debajo de la tierra y cuando ustedes están caminando, están generando cierta vibración que analíticamente lo hacen y lo pasan, entonces ya dicen, este es un animal o es un humano. O están cavando un túnel. O ese se lo dan también, ¿no? Es posible, ¿no? Definitivamente no podemos decir que todo sea 100% infalible, porque probablemente sí tenemos datos. Es que sería ser salido aprendiendo el sistema. Mira, eso es otro de los puntos, ¿no? ¿Qué tan confiable es la gente que está a tu cargo? Fíjate que eso también es algo muy importante y muchas empresas que se dedican a la seguridad no lo tienen. No lo ofrecen. Pero interiormente, internamente, no tienen esa precaución de que a su personal, pues obviamente, los drogas, el secreto de la confidencialidad que deben tener en la información que les llega. O sea, fíjate que hemos estado pensando en diferentes maneras. Hoy ya se está hablando de ciudad segura, edificio seguro, centro comercial seguro. O sea, todo es ya hacerlo más automatizado. Y a mí se me ocurrió el decir, ok, ¿qué pasa en esos lugares de alta seguridad? Llámese una prisión, llámese un recinto. Dependiendo en donde por fuerzas muchas veces tiene que haber una persona física ahí y es la que en algún momento se hace vulnerable. ¿Y a qué me refiero con eso? O que lo amenazaron, ¿para qué? Para que permite el acceso de ciertas cosas o para que inhibe ciertos sistemas porque está o coludido o está amenazado, ¿no? ¿Qué pasa si esa supervisión la automatizas y ya no requieres de una persona como tal y lo haces desde una forma remota? Estamos hablando, un ejemplo, si fuera a nivel de cómo automatizar un centro penitenciario, lo haría automatizándolo. Y si pusiéramos el de Veracruz, un ejemplo, y yo estarlo supervisando a través de una compañía X tercera en forma remota que esté en, ¿qué te gusta? En Sinaloa. Y que desde ahí estén supervisando y estén permitiendo y dando accesos y todo para que realmente no dependa de una gente que está ahí. ¿Te imaginas todo ese tipo de supervisión? Estamos hablando ya así como las películas, digo, que es una película, pero yo creo que hacia ese fin vamos. ¿Por qué? Porque ya va implementada la inteligencia artificial. Total. Entonces, si tú ya traes implantado un brazalete, un chip, lo que sea, ya, y los lectores de radiofrecuencia, ya pueden mandar exactamente dónde estás. Entonces, monitorear a cada una de las personas y saber su estado de salud, estarnos monitoreando. Sí, sí, sí. Pues tienes un control total y absoluto. Finalmente, todo eso va a un centro de monitoreo local y esas cosas algunas veces dices, ah, pues hago como que me volteo y no veo que están pasando ciertas cosas en forma local. Pero si tú lo tienes remoto en un centro de monitoreo general, con analíticos, con todas esas cosas, entonces ahí vas a estar viendo todo lo que está pasando y que nadie, nadie te va a estar diciendo, ah, es como que no ves. O sea, hay muchas cosas que se pueden dar. Te voy a fumar un cigarrito, ahorita vengo. Y, pero vamos, es ya pensar en cómo enlazar todas las necesidades de un preso para saber a dónde está, qué hace, a dónde se dirige, si tiene derecho de tomar el sol todas las mañanas de 10 a 12 o simplemente o está en el recinto de estudio. O sea, todo eso, darle un seguimiento y que todo eso sea automatizado y sea validado no en forma local. Y algunas veces, ¿qué pudiera ser? Que no corresponda a una dependencia de gobierno, sino de una entidad pública. ¿Para qué? Para que se esté rotando continuamente. Entonces, de esa manera evitas corrupción. Pues, te diré, yo creo que yo entré en Puente Grande, no porque entré... Fuiste a hacer una supervisión. Exacto. Fuimos haciendo este trabajo. Y digo, la seguridad de Puente Grande, de verdad, es una presión... Extrama, extrema. Es extrema. Sí. Entonces, cuando dices, se escapó. No lo crees, porque obviamente es un proceso para ingresar y para salir. Entonces, uno que entró hasta las tripas de esos lugares, sabes cómo funciona y sabes que las cosas es precisamente por el factor humano. Sí. Es el factor humano. Es el factor humano en lo que está ahí haciendo... Entonces, precisamente el control de acceso, yo creo que va a ir evolucionando. Primeramente con las barreras físicas. Sí. Todo lo que es físico va a impedir la entrada o la salida de cualquier persona, objeto o lo que sea. Sí, vamos a poner el ejemplo. No nos vamos a un caso tan difícil como fuera una presión. Vamos a una escuela. Y en esa escuela... ¿Y el que es peor? ¿Los chamacos estarían? Precisamente porque ellos son los que están ideando. Ajá. En esa escuela tienen el derecho de pasar a sus salones, pero esa persona, ese Luisito Chávez, llega al área de licenciatura. Pero no tiene permitido entrar al área de ingeniería, a los laboratorios. Ajá. Pero sin embargo, todo el tiempo está allá, porque allá está la novia. Entonces, imagínate cómo se empieza a deformar la seguridad. Si desde un inicio te ponen las reglas claras y a través de tu credencial o de tu reconocimiento facial, tú tienes ya ciertos accesos. Ajá. Y si alguna vez te llegas a ir a esa área de ingeniería, vas a ser reconocido y vas a ser invitado a que regreses a tu salón. Ajá. O tienes un permiso temporal para trabajar en el área de ingeniería. Entonces, tú lo creas. De esa manera, tú haces el match entre la barrera física, porque ya le estás dando un nivel de autoridad para que pase o no pase. Ajá. Y estás llevando todo el control de lo que se está dando. Bueno, en una universidad, como dices, sí, ahí no necesitas barreras físicas, sino a través de BMS. El uso de lockers. Ajá. También. Para que digas, ok, yo estoy rentando un locker y me dura 30 días. Entonces, si después de esos 30 días yo ya no lo uso, entonces que se bloquee. O que me permitan con esa misma credencial física o bien de reconocimiento entrar al comedor y hacer los diferentes usos y servicios de cada una de las cosas. Pues como algunos gimnasios, que eso es lo que... Se está dando. Se está dando, este, creo que son... Te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Estás llegando con tu carro, tu carro está siendo reconocido a nivel de placas y a nivel de rostro. Bueno, si Luis Chávez está llegando con su carro y las placas corresponden, pero no es Luis Chávez el que está manejando, no lo van a dejar entrar. Probablemente haya sido mi compañero que me trae el carro, pero no va a hacer ese match y no le va a permitir el acceso a la pluma de ingreso. Entonces, todo eso se puede realmente hacer una automatización. Eso es lo que muchas veces hemos dejado de lado. ¿No? Porque normalmente el usuario final, desgraciadamente, siempre se va por la solución inmediata, que le cueste menos y que se le haga el toque. Sí, 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 no todos, pero son compañías muy selectivas las que llegan a hacer ese nivel de integración. Sí existe, pero sin embargo, si vamos con compañías que no están bien preparadas, ¿qué es lo que va a pasar? Que nada más les va a dar por módulos. Ah, pues yo nada más te entrego el control de acceso y te entrego las plumas y el cajero automático de boletos para el estacionamiento por separado. Pero dices, ok, pero finalmente son dos cosas electrónicas que puedo unir entradas y salidas de alarma, relevadores, para que trabajen uno en conjunto de otro. Entonces, como dices, esas automatización son pocos, porque realmente también necesitan conocimiento ya de ingeniería, de integración, de software, de administración de recursos, que eso es la especialidad que muchas empresas realmente no tienen. Correcto. Ahí sí es dejarle a los expertos, en ese caso. Son muy pocos las compañías que están aquí en México o en algunos países, pero vamos, tenemos que ver esa realidad, que hoy en día, aparte de que esos dispositivos físicos como tales, que se interconectan y se manejan a través de un software, hoy en día están también en la palma de tu teléfono. Sí, exacto. Todo eso también. Desde que tú vas a llegar a tu casa, tú ya estás dando instrucciones para que tu tele se ponga en el canal que tú quieres, tu aire acondicionado se regule y las luces se apagan o se prendan. O sea, todo lo que tú quieras con la punta de tu dedo o con tu rostro para que te identifique y vea que sí realmente es Luis Chávez el que está solicitando todo eso. Sí, pues, bien dije, ya se está automatizando tanto que precisamente va a ser muy necesario que todos nosotros también cuidemos la parte de la seguridad. Bueno, me estoy desviando, pero la ciberseguridad, porque también vamos a ser susceptibles de los ataques para que te falsifiquen. Pero hay diferentes dispositivos, inclusive, que ya te pueden leer, por decir, lo que es la huella del dedo, aún tengas unos guantes de cirugía, de látex. Entonces, imagínate cómo día a día se está mejorando la tecnología y eso es a través de una tecnología de infrarrojo. Ah, que te pone la luz. Que ven, obviamente, la dimensión del dedo, aunque esté cubierto. Si tú estás trabajando con aceites, con cementos, con polvos, aún así hay lectores que trabajan bajo esos ambientes. Industriales, pesado. Son industriales, pero vamos, hay compañías que se dedican a eso. Una cementera. En la cementera, imagínate cuál es el nivel de contaminación, de polvo, de todo, y tú quieres que la gente esté controlada, ponles ese tipo de control de acceso. Porque no nada más te va a servir para ciertos accesos, te va a servir para recursos humanos, te va a servir para laboratorios en específico. O sea, hay cosas muy específicas que, pues, obviamente, no todo mundo lo maneja. Bueno, exacto, sí, exactamente, sí. Entonces, son puntos, amigos, en los cuales aquí... A ver, ponos un videíto, Luis. A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí qué videos traemos. El de la carnita, o sea... Vamos, 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 ahorita ahí... Ya lo tenemos aquí, por aquí listo, en los cuales... A ver, nuestra gente de cabina, que nada más hay que hacer el nombre de la pantalla. Ahorita lo hacemos pantalla completa. Estamos tomando diferentes videos de diferentes marcas, entonces no estamos patrocinando aquí algo en específico. Tenemos estas barreras vehiculares, en las cuales, ¿qué es el punto? Como tal, es una barrera física que dice pase o entre, ¿no? Pero esto, como les comentaba, podemos bien poner que venga una cámara y te esté reconociendo lo que es las placas o el rostro de la gente y sobre de eso evitar ya los tags. Los tags son las tarjetitas para que te esté permitiendo el acceso. Ahí ustedes están viendo que tiene que sacar su tarjeta y presentarla y ya sobre de eso le va a indicar. Esto, hoy en día, va también atado con lo que viene siendo la parte de señalización digital. Porque te va a indicar, inclusive algunos te dicen pase al piso 3, el cajón 5. Sí, eso es cuando ya tienes ya algo muy automatizado. Así es. Yo he entrado ahí a dos, tres estacionamientos que te dicen hay 5 lugares en el piso 1, 300 en el piso 1 y así sucesivamente. Así es. Y aparte, te indica con la luz en verde cuáles están disponibles o la luz roja. Eso es una ventaja, es una gran ventaja. Sí, son varias situaciones en las cuales obviamente vemos cómo se prestan diferentes cosas. Aquí tenemos lo que es la parte de volardos. Un volardo es prácticamente una barrera que surge desde lo que es el suelo. Y eso va emergiendo, va saliendo para que obviamente se les permita o se les denegue el acceso. Ahí obviamente estamos viendo cómo se va dando la situación, se la instalando. Ajá. Pero realmente están bastante bien empotrados. Es un alma de acero. No trae taquetes de madera. Son almas de acero en las cuales obviamente, vamos, ustedes, aquí vamos a darnos cuenta qué tipo de... De fuerza tiene. De fuerza. No, este no es. Bueno, ahorita se los muestro porque... Esos son hidráulicos, ¿no? Sí. Son volardos, es un pistón que se entierra en el suelo y sale y tiene una... Hay de diferentes diámetros y nos permite... Hay unos que salen con mucha velocidad y hay otros que son más lentos. Lo que sí tienen una muy buena cimentación porque hay camiones incluso que chocan contra ellos y... Se deshace el camión. Se deshace el camión y el volardo está ahí. A ver si quieres, ponlo. Aquí son soluciones de alta seguridad, como comentábamos, hoy en día es importante para ciertas calles. Vemos ese tipo de camión, prácticamente es un trailer. Ahí vemos la posibilidad y vean cómo salen. Esto es para lugares de... Vean cómo prácticamente los camiones se deshacen. Se deshacen. Se deshacen porque tiene una posibilidad de contraer una fuerza tremenda, ¿no? Tremenda, entonces... Ahí está el vidrio. Ahí está, vean cómo... Inclusive tiene un peso ahí atrás y no pasa. Así de sencillo. Ese sí no pasa porque no pasa. Vean todo el peso que le están poniendo para que realmente ustedes se den cuenta de la magnitud, ¿qué es lo que llega a ser un volardo, no? Se desbarató, ¿eh? Si un camión le llega a pasar eso, imagínate un carro. No, pues... Totalmente lo desbarata. Se desbarata, se destruye la persona que va ahí prácticamente, ¿no? Sí, son diferentes tipos de volardo y diferentes tipos de camiones. De peso que se le va poniendo, entonces cada uno va resistiendo ciertas formas. Parece de carto. Ajá. Este video nos lo compartió nuestros amigos de CAME, pero son muy interesantes para que ustedes se den cuenta cómo podemos hacer, vamos, nuevamente convivir entre sistemas. ¿Por qué se pudiera dar ese volardo? Porque llegó y pasó un anillo de seguridad en el cual tenía que pasar e identificarse, no lo hizo y pasó otro segundo punto de seguridad, tampoco lo hizo. Entonces, en automático, ¿qué es lo que pasa? Se enciende ese volardo, se pone y pues ya no llega a hacer... Sí, lo puedes poner en aeropuertos, instalaciones militares, petroleras... Lugares de alto nivel crítico, ¿no? Entonces, sí, son puntos importantísimos que ustedes tienen que estar viendo y, vamos, es tanta la información. Existen también ya hoy puertas blindadas en las cuales ya también traen sensores y esos sensores obviamente son de vibración, son de perforación, de rodación. Entonces, ¿por qué se da eso? Principalmente en lo que son paneles para crear bóvedas prefabricadas. Ajá, exactamente. Entonces, tú puedes poner hoy en día una bóveda en un octavo piso con paneles prefabricados. Entonces, por más que quieras tener esa seguridad, tú vas a ponerle cierto nivel de dispositivos electrónicos y vas a hacer que todavía, aparte del retraso que tienen para tratar de penetrar en eso, pues antes que nada te empiecen a avisar que estás siendo vulnerable, ¿no? Y es que luego vemos muchas películas y también hay cosas que sí están muy, como dicen, muy jaladas de los pelos. Sí, pero... Porque digo, esos soplentes que sacan ahí de plasma y que no sé qué y que las puertotas, digo, realmente... Sí se puede. Dales tiempo y herramienta y lo van a poder hacer todo. Lo van a hacer, pero... Tiempo y herramienta, que son dos factores importantísimos. Pero si tienes tiempo, a veces no tienes la herramienta. Y si tienes la herramienta, no tienes el tiempo. No, solamente la gente profesional va a hacer ese tipo de trabajos. Y son los que las instalan o las venden. Puede ser, no sabemos, ¿no? Pero vamos. O sea, hay gente muy, muy especializada en eso. Hay gente que va y olvida sus llaves de seguridad en las cajas de seguridad. Entonces, hay gente de servicio que va y tienen que violar toda esa caja de seguridad para poder extraer los valores. Los valores. Pero bueno, eso ya es tener muy mala suerte. Sí, sí, sí. Pues sí. Entonces, también otro de los que estábamos viendo son los torniquetes para el acceso ya de personal. Hay ahora muchos fabricantes, sobre todo chinos, que empezaron a incursionar en el mercado del control de acceso de torniquetes, de barreras. Bueno, vamos a decir, de una barrera de control de acceso para las personas. Entonces, eso nos da oportunidad de ser o muy estético o muy rudo. Correcto. Porque hay unos que, de verdad, que he visto que dices, wow. Acero inoxidable, cristal templado. Sí, no, no, no. Hay, este, ¿cómo se le llama? Puertas revolventes, automáticas. O sea, hay muchas maneras de hoy en día cómo pueden ser utilizadas. No es el mismo el tipo de torniquete que estás utilizando en una universidad para los accesos. Ya ves que hoy en las universidades llegas, pasas tu tarjetita y te permite uno por uno, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta? 300, 500 gentes en cierto horario en específico. A compararlo contra la entrada de un estadio, que son miles de gentes al mismo tiempo. Exacto. O en una planta de armadora de carros. También que son muchísimas gentes. Entonces, el nivel de uso rudo se va incrementando. Incluso hay algunos que ya traen detector de metales, detector de drogas, peso. Entonces, no porque te pesen, sino porque la gente también... Puede estar cargándose algo adicional, ¿no? Exactamente. De hecho, había unas esclusas italianas, yo creo que sí las llegaste a conocer. Entrabas y eran giratorias las puertas. Sí. Entonces, estaban muy estéticas, eran muy caras, pero eran muy funcionales. Esas sí tenían todo en ese... En ese sistema. En ese sistema. Creo que no se tenía ya un sistema de aspiración para ver si traías algún tipo de droga. De droga, sí, sí, sí. Entonces, entrabas y te encerraban y, pues, ahora sí que te sopleteaban. Sí, el... Entonces, ya hacían el análisis del aire y tu peso y el escáner de metales. Y ya, si no tenías nada, pues, se abría y ya. Sí, hoy en día, amigos, es importante que sepan que existen esos fabricantes. Existen esos fabricantes en los cuales te van a dar diferentes alternativas. Algunos, la gran mayoría viene desde Europa. En Europa, exactamente. Ajá. Hay otros brasileños. Hay otros... Alvarado también, no sé si sea mexicana o sea norteamericana. No es extranjera. No sé realmente. Pero, vamos, hay muchas marcas. Está Bonedam, está Digicom, está... Bonedam. Bonedam, está... Bueno, se me olvidan por mencionar marcas, ¿no? Hay muchos. Pero hay muchas alternativas muy, muy buenas, muy profesionales. Y no está por demás que realmente se acerquen a ellos y estén viendo la posibilidad, uno, de implementar una barrera física. Y dos, integrarla a un sistema de control de acceso dependiendo del tipo de que sea, ¿no? Ya sea por tarjeta, ya sea por PIN, ya sea por huella digital, ya sea por iris, reconocimiento facial. O sea, hay muchas maneras en cómo realmente tú puedes estar trabajando. Sí, de hecho ya hay, bueno, hay lugares donde el control de acceso es libre, pero tienes el reconocimiento facial. Entonces, se está reconociendo, entonces tú vas, sobre todo cuando hay mucho volumen de gente. Pero si hay alguien que no quieres que entre, entonces eso ya te determina. Esta persona no entra y ya va alguien y la saca, o ya va directamente sobre... Lo invitan cordialmente a salir, ¿no? Exacto. Pero ya es abierto el acceso. Entonces ya nada más tienes dos, tres cámaras que están tomando este... Información. Información de quiénes entran, quiénes entran o quiénes salen. Entonces, en base a eso dices, ¿sabes qué? Esta persona no tenía por qué haber salido o esta persona no tenía por qué haber entrado. Cierto. Entonces, ese también ya es sin ninguna barrera, pero es un medio electrónico, pero obviamente necesitamos ahí la ayuda de los seres humanos. Al final de cuentas, también... Todo pasa por el humano. Por el ser humano. Es el que toma la decisión al final de cuentas. Porque puedes tener mucha inteligencia artificial, muchos procesos automatizados, pero al final siempre va a haber alguien que va a decir... El que va a decir las reglas al final del día es el humano. Exactamente. Entonces hay que ver qué tan bueno, qué tan malo es poner tanta información dentro de una máquina. Sí, y qué tanto hay que dejarle los procesos. Y si no, Rato, no sé si ya viste la película de mamá. No, todavía no. De mamá. Habla sobre la... Habla sobre la inteligencia artificial y cómo van... Criando, sí, de criar, de darle estudios, capacitación a una niña. Entonces, la verdad, está bastante buena. Nada más que les sugiero que vean el resumen del final. Ok. La explicación más bien del final. Ok. Porque sí está... Aquí dices, ¿qué? ¿De qué se trató? De qué se trató al final. Nada más dices, ¿qué pasó? Entonces ya al final ya te explica un resumen. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, muchas veces yo me acuerdo de las fábricas. Nos tocó ir a algunas fábricas. Y sí, de los torniquetes esos de piso a piso. Ajá. Porque la gente, hijo, era... Se llevaban partes de los vehículos que ahí armaban, refacciones. Ajá. Entonces, sí, el torniquete era chiquitito. Apenas y cabía. Entonces, yo sí me medio atoré. Y no estaba tan chancho. Ajá. Entonces, porque la gente sí se llegaba a llevar bastantes cosas. Ajá. Entonces, ese era un fabricante mexicano que estaba ahí por Río San Joaquín. Me acuerdo. No sé si sigue. Pero fue de los primeros que yo empecé a conocer hace como 20 años. Ajá. De que eran torniquetes de piso a techo. Porque le buscaban. Le buscaban cómo... Sí. Siempre hay forma de cómo sacar los logos, cositas electrónicas, las partes que van hasta delante del carro. Pero, en fin, todas esas cosas se van dando. O se llevaban defensas. Defensas. No creo que se llevaban. Algo pequeñitos en algo bien. No, no, no. Se llevaban. Yo tengo las partes, como decían, de colisión. Ajá. Salpicaderas. Dices, ¿cómo sacar una salpicadera? Estaba muy obvio, ¿no? Sí, pero... Bueno, hoy en día pienso que ha de ser más difícil. No. No es posible, pero sí más difícil, ¿no? Sí. Y es a lo que vamos. Muchas veces que dices, alguien debe de estar ahí detrás para decir, no vi y pásenle, ¿no? Entonces, son puntos importantes para saber en dónde se tiene que concentrar realmente un grado más de seguridad. Ajá. Hace unos años, le vendimos un laboratorio, una solución. ¿Por qué? Porque sus empleados sacaban los medicamentos descontrolados, se sacaban cajas y nada más iban hasta la barda del fondo, pum, la aventaban. Ajá. Entonces, ya alguien de afuera venía ahí por el terreno baldío. Ajá. Y entraban. Hasta que ya se les puso un sistema de luz infrarroja. Ajá. Ya se les puso un sistema de iluminación por detección de movimiento, de microondas. Entonces, ya, ya, entonces, alguien ya cuando se iba acercando, pum, se prendían las luces y el video empezaba, se veía ya claramente. Ajá. Porque era en la noche. Sí, algo que nadie tenía que estar ahí a esas horas. Dices, bueno, ¿y tú qué haces? Es que vine a tomar el aire. Sí. Sí. El aire y todo bien cargado, ¿no? Con dos cajas ahí. A las dos de la mañana, ¿no? No, sí, digo, los mexicanos o en general tenemos. En general, todos los latinos. Creo que es muy bueno ahí. Pero. Pues, mira, realmente hemos tocado varios puntos importantes. No nada más es prácticamente una puerta o una barrera o algo. Hoy en día, ¿cómo lo integramos? ¿Cómo se va dando esa situación? ¿Cómo se va dando la automatización? ¿Y cómo estamos migrándolo hoy en día para lo que es el Internet de las cosas? Entonces, es importante que vean, amigos, que tenemos esta tecnología hoy en día. Existe, es posible, el chiste nada más que se acerquen a las personas indicadas que tienen el conocimiento, que son los fabricantes, que pueden darte ideas de qué más puedes hacer. Entonces, no se limiten. Hay muchas cosas, ¿no? El puro CCTV, el puro control. Perdón. Sí. Me agarró aquí la tos. Entonces, todo, todo, todo entrelazado es mejor porque vas creando una protección más segura, más eficiente, más administrada. Sí. Pues, mira, ya es hora de, nos están dando señas. Sí, ya, que le cortemos. Que hablas mucho. Nada, perdón. Me dio aquí, es que me tuve que hacer una pastillita. Primero se me reseca la garra y te diera me da tos. Sí, bajo, pero bueno. Bueno, amigos, les agradecemos nuevamente su atención a este su programa Hoy en la Seguridad y como cada miércoles. Los esperamos aquí, no falten. No falten. Cualquier cosa, seguimos atentos a sus llamadas, a sus comentarios. A sus correos. Y día a día vamos a estar poniendo diferentes temas relacionados a la industria de la seguridad electrónica. Y si quieren algún tema en especial que toquemos, con todo gusto, vamos a ponerlo. Ya nos dicen que ya, que ya. Híjole, no, no, pues no. Amigos, que estén muy bien. Pásensela bonita. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hoy en la Seguridad. Cuídense. Si es seguridad, aquí lo puedes encontrar. Escúchanos, Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Tivo bios, pídense. Tivo bios, pídense. Tivo bios. ¡Gracias!